Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Ney Sondaña. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en administración de empresas y prácticamente estoy cursando la materia de creación de empresas, la cual en una parte del trabajo es a generar una empresa a la cual podamos irla desarrollando poco a poco y en algún momento poder implementarla. ¿De qué se trata esta idea? Se llama comoentucasa.com. Generalmente hoy empieza a existir, empieza a haber una fuerte competencia en las apps de alojamientos, en donde la gente puede viajar en el mundo y puede encontrar casas a un precio mucho más cómodo, hoteles o algún tipo de villas, las cuales puede compartir desde una persona hasta 10, 15, 18, dependiendo del arreglamento de cada una. ¿Cuál es un poquito el contexto de comoentucasa.com? Prácticamente genera tres cosas. La primera es, ¿cómo podemos hacer algo diferenciado a lo que hoy hiciste? Hoy hay una app que se llama M&B, la cual tiene este servicio que les comento, pero lo que queremos hacer nosotros es, comoentucasa.com, es hacer algo adicional, hacer algo diferente, hacer algo donde podamos generar un extra, o generar algo para que el cliente nos recuerde, regrese con nosotros, se divierta, aprenda y se emocione. ¿Y de qué se trata? Prácticamente esto más va a ser focado a los estudiantes. Hay estudiantes o hay gente que quiere viajar a otros países, hacer un posgrado, una maestría, un tarotanzón a estudiar la lengua, que por temas de, a veces, de economía no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque generalmente el alojamiento es lo que más caro sale. Entonces, prácticamente nos dimos a la tarea de crear una app en la cual vamos a dar ese alojamiento, buscar anfitriones que tengan espacios más cómodos, pero baratos, y también con un lema de, siéntete con mi casa, descubre la cultura, vive experiencias dentro de ese país, intercambia cultura, intercambia idiomas y aprende. Como en tu casa.com, lo que quiero hacer es que los africciones, adicional a que te den un servicio de alojamiento, también te ayuden con el idioma de este país. Y adicional a eso, la retribución será, para que tú también al alojamiento le ayudes a enseñarle el idioma y viceversa. Prácticamente un intercambio cultural interesante, y un intercambio cultural que hoy, hoy en día existe, y que cada vez está siendo más fuerte, y es una tendencia mundial, no es ni nacional, es una tendencia mundial, la cual tenemos que aprovechar. ¿De qué? Le voy a hablar un poquito, este, en el tema de la estructura de costos. Prácticamente, lo que se ocupa para un alojamiento, quitando ya gastos de avión y todo, mediante la A, es, prácticamente el agua, se utiliza 6 pesos por persona al día, luz 8 pesos, y el inmueble prácticamente 50 pesos, obviamente defendiendo del inmueble, ¿no? Para haber categorías. Entonces, el uso de edad, ahorita como iniciativa, vamos a cobrar solo el 15% por estar con nosotros, lo cual deja un margen de ganancia interesante para todos los clientes. El total, vamos a poner un ejemplo de una persona por día. La persona por día, prácticamente ocupa, de un alojamiento promedio de 200 pesos, que es el más barato, ocuparía un total de 94 pesos, el inquilino es lo que tiene que consumir, ya con el servicio de la A, y tendrá un coste de 200 pesos, lo cual tiene una ganancia de 105 pesos aproximadamente, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, de 10 personas por día. Obviamente, que entre más personas sea, incrementa el costo, y incrementa nuestra productividad, y para nuestros inquilinos. El uso de A sigue siendo el mismo, el costo, pero aquí el afitrón ya tiene una ganancia más fuerte, ya que de 10 personas por día, el costo total sería de mil pesos, y tendríamos un alojamiento por 2.500 de precio, y lo que daría una ganancia prácticamente de 246%, el precio sería 1.500 pesos. Tenemos un margen de más de 200%, y esto nos va a ayudar a que cada vez más inquilinos quieran estar con nosotros, más anfitriones alrededor de todo el mundo, empiecen a integrarse a nuestra app, y puedan compartir de varias formas. ¿Cuál es la estructura de costos? Tenemos dos tipos, el costo alto y el costo bajo. El costo alto, obviamente, es la creación de la app, no tenemos las herramientas, tenemos que buscar un segundo que nos pueda hacer esto. El marketing, obviamente, sí, sí lo podemos hacer interno, bajo redes sociales, y los abogados que nos permitan los permisos para entrar a otros países, lo que se necesite para hacerlo. Hoy no tengo esa sabiduría, pero yo sé que podemos conseguir alguien que lo haga. Otro costo alto son los alojamientos de solo dos noches o menos. Sabemos que esto va a ser, no va a ser muy frecuente, porque generalmente cuando viene a estudiar un curso, prácticamente es uno o dos meses. Entonces, esto, posiblemente no se va a dar, pero sí es un alto costo, porque no hay mucha ganancia. O también cuando tengamos algún tipo de devolución por algún mal servicio a algún resto de anfitrión, o un descuento por mal servicio a los dos clientes. El costo bajo, ¿cómo podemos optimizar para que el costo sea más bajo? Uno es maximizar el uso de la app. ¿Qué es maximizar el uso de la app? Bueno, es prácticamente tratar de dar muchos servicios por la app. ¿Para qué? Para que tengamos varias opciones y el cliente no solo vea un alojamiento como tal, sino de una diferenciación. Servicio al cliente, el cual ocupe, recomiende la herramienta clara, es por este, el mejor marketing es redes sociales y de boca en boca. Si nosotros empezamos a generar hoy este boca en boca por un buen servicio que estamos dando y por un diferenciado, nuestra empresa va a crecer rápidamente a marchas aceleradas. Eso nos va a ayudar a bajar, obviamente, los costos de la app y de nuestros anfitriones. Otro costo bajo que es un modelo de negocio diferenciado. Empezamos cobrando solamente un porcentaje muy pequeño de la app. ¿Para qué? Para que el anfitrión tenga una mayor ganancia y obviamente quiere estar con nosotros y obviamente ponga el alojamiento a disposición de la gente. Entrada de patrocinadores. Si nosotros nos hacemos más grandes como patrocinador, como app, lo que único que pasa es que las marcas se van a querer anunciar con nosotros y eso nos va a dejar una derrama económica, que también es un ingreso adicional, que es también algo de lo que estamos buscando como modelo de negocio y que nos va a ayudar a crecer como compañía. La venta de souvenirs. Podemos también tener venta de souvenirs en línea, que podamos por las plataformas diferenciadas como Amazon, Mercado Libre, El Niño o algunas otras que existen en el mundo, poder vender nuestros productos ya una vez que la marca está posicionada y obviamente hacer la entrega por este tipo de plataformas, que eso también nos va a ayudar a generar un ingreso extra y a bajar los costos cada vez más. y obviamente al hacer esto vamos a tener más comunidades todavía más grandes, vamos a tener una extensión importante de anfitriones por todo el mundo, la cual nos va a permitir ya ser una marca consolidada y ser una empresa adaptable. Entonces, por lo que hay hoy, como en tu casa.com es un modelo de negocio diferenciado con un servicio al cliente específico el cual nos va a ayudar a que se diviertan, se emocionen y aprendan. Muchas gracias.